Les voy a presentar un estudio antropológico acerca de los nacos y su relación con los automóviles. Así es. Hoy, en mi canal Nacobri Channel, canal no apto para nacos. Y esto no es de juego, en serio. A ti te suplico, te ruego, te exijo que si eres naco, mejor cambiar de canal, ¿ok? Es decir, que hoy en mi Nacobri Channel, un profundo estudio científico del comportamiento autóctono de la perrada, o sea, la chinaca popular, o sea, el nacelío en relación con los automóviles. Diferencias abismales se presentan entre la naquiza y nosotros los pirrilines, o sea, diferentes tribus nos amamantaron, ¿me entiendes? Y díganme, señor, cuando un pirilín, como yo, quiere cambiar de coche, ¿eh? Pues hace lo elemental, ¿me entiendes? Hace lo que cualquier pirilinaría lo compra en una agencia concesionaria, por supuesto, en dólares. Porque los pirilines, invariablemente, adquirimos autos importados. Y entonces lo envía a la mejor boutique de su localidad para que le pongan, cuando menos, lo indispensable elemental. Bocinos sensor round, asientos de piel, MP3, vidrios polarizados, alarma, pantallas de plasma, blindado, y algunos otros detallitos mínimos indispensables para estrenarlo, ¿ok? En cambio, chécate esto, el naco va al deshuesadero o al almacén de esos enormes de chatarra que según ellos son tianguis automovilísticos, donde por muy poco dinero adquieren cargachas, que te lo prometo, te lo juro, parecen desechos de la Segunda Guerra Mundial. Y así, el naco, que por supuesto para ir a comprar su cosa esa, se hizo acompañar de su esposa, su madrecita, todos sus escuincles y hasta su suegra, sale feliz con su lancha, con su vehículo, y vámonos, dice que arreglarlo, ya sabes, peluche en el tablero, camisetas en el asiento del Guadalajara, bueno, bueno, ok, ok, bueno, de la América, bueno, de cualquiera de esos. El volante, especialmente, cubierto con una cubierta de tela felpada color solferino, una cabecita de muñeca en la palanca de velocidades que prende los ojos cuando el naco frena. En la defensa de atrás, la leyenda, ¿qué me ves, güey? Y lo que observé yo, es que es increíble, te lo juro, te lo prometo, es increíble. Llega el naco a presumirles a sus amigos su coche nuevo y arreglado. No falta el clásico guandajón apestoso que le dice, carnel, y para que se vea más chido, ¿por qué no le cuelgas un zapatito de bebé en el espejo? Y dice el otro, chale, no, hijo, se vería naco. ¡Ay, gane el ravo! No, no cabe duda, el que nace para naco, del cielo le cae el polque. ¡Ajú! ¡Ay, gane el ravo!